¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No se olvidó el año 2000, pero no me pareció. El Senegal ha llegado a 2,240. No se olvidó el año 2000. 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 Un rato en Discover North Korea. ¿Qué es el deputado? Yo soy del gu mate. Yo soy del gu childe. Ay, mi madre. Ay, winding. Al ciudad de luz pausa, ele def eighteen años celle de luz pausa y es el disciplines antiguo. Al ciudad de luz pausa. ¡Gracias! porque los niños se han perdido se han perdido pero el problema es cuando se ha perdido cuando se ha perdido la noche si se ha perdido se ha perdido en los ciudadanos yo no sé qué Obviamente, en ese momento, en mi vida, todavía me presentan lo que me presentes. Que era el Senegal, que lo llevaba en casa. El director había hablado que no hubiera la comunidad, no hubiera la comunidad, no hubiera la comunidad porque ellos son legionario. Ellos son legionario. ¿Qué te ha gustado? Las de 19 h, pueden hacer intervenir Para que los diputados de la ley de Moussa Fala, los diputados de Banqueti, el patria, el ascan. Y nos vamos a ir. Para que les propiedades del proyecto de la ley. Si nos propiedades se dieron, los diputados de la ley de Maki, los diputados de la ley de Maki. En marcha del marzo del marzo del marzo del marzo delъ터 general. por lo que se hagan en cuenta de la actualidad lo que me dijo que fue el general de brigadero, el general que viene a la policía del caso me dijo que no, no me dijo que no, no me dijo que no, no me dijo que no porque no me dijo que no, no me dijo que no los deputados, les abiertos, todos los abiertos, hoy voy a la hora . . y nos ponemos en casa antes de que nos ponemos en casa antes de que nos ponemos en casa y nos ponemos en casa si te aparentes en sénégal nadie nos ponemos a salido por nuestro presidente Horizon 2035 el horizonte del mario iba a ir a la tercera manager del virus de lo que iba a la tercera la asimble me dice se te lo y a n arresto en los últimos meses no votamos ni si se votaron ni si se votaron la Sanca Dimitri la Sanca Iban la Sanca Iban o si eso es todo el mundo el mundo en la iglesia que los patriarcas se han votado si yo no había que votar y todos se valen a una lógica ahora el mundo si yo no les digo me voy a ir a la parte no se ve lo que si la gente se vive es verdad que la madre y yo creo que ellos tienen las intenciones si alguien le dice a quien su propio se realiza que los hombres se leponcien a quien lo pierde y le piso es un tema de las mafias hoy en día no es la granja no es la granja y la gente está en la tierra ahora vamos a la granja la granja En este momento, la Assemblée Nationale, ¿qué es lo que se presenta en Amadouba? Ahora, la casa de Amadouba, ¿qué es lo que se presenta en Amadouba? Pero Iván, ¿qué es lo que se presenta en Amadouba? Ella, el señor que se presenta en Cinete en Nueva y a結果os de la Rome Luego, el señorily es quien se presenta en het Senegal, ¿qué es lo que dice a los grandes 현 los principios de Cinema en Youtube? Por lo tanto, todos los gobiernos están en acuerdo con Mekisala. Por lo tanto, todos los gobiernos están en acuerdo con Mekisala. Por lo tanto, todos los gobiernos están en acuerdo con Mekisala. Orange se comunicó. Israel, los Gifes que están en Senegal, Moussa Fale, Zola Boubes, Mekisala, en el 23 de diciembre, todos los gobiernos están en acuerdo con Mekisala. Todo lo que es Zola, todo lo que es la gendarmerie actualmente, está gestionado por la familia Israéliana que está en Senegal. Ahora, ellos van a cortado sus redes sociales en Senegal. Los niños que están cortados sus redes sociales en Senegal. Orange comenzará a reaccionado. Orange comenzará a reaccionado actualmente. Orange comenzará a reaccionado actualmente. Orange comenzará a reaccionado actualmente. Esa es la familia Pérez, Zola. Ellos van a cortado sus redes sociales, pero no es orange. La madre es una vez que se conoce a su mamá, los gobiernos están en acuerdo con Mekisala. Ni인God conmigo 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 conmigo. Los gobiernos están en acuerdo conmigo conmigo, ni nadie tiene que tener derecho. Los gobiernos están en acuerdo conmigo con. Esas todas se enfrentan a la persona con su madre en todos, si no hay un grupo a su madre Si no hay un hombre en su javen en su javen No hay muchos que no hay muchos que no hay niños Aún suige, es un mundo como si no hay niños Son solución es que la gente que se hace El salario está claro, que esto se convierte en un primer punto de vista, pero no te sabe que es cierto, si no hay coupes de etat, que no hay coupes de etat. Eso es lo más grande que la gente puede decir si es falsa, es la mala. Si hay algo que se encuentra, las generales, están aquí por la piscina 133. Ustedes están viendo los políticos que digan que la gente pueda hacer la la piscina república y ególogos. Si la gente puede entender la que la gente puede hacer un lado, hay intérés. Si la gente puede entender la que la gente pueda hacer un lado en el policía, El que se le déjane, el que se le déjane, se le déjane. Porque la armada, la gente se le déjane, y a quien le déjane. La gente se le déjane. La ley se le déjane, y a ustedes, me lo dame. La ley se le déjane, y a ustedes, a partir del 2 Avril, por forza, los hombres detenidos se batman entre ellos. Porque los hombres detenidos se le djeron que la gente se le déjane. Ellos se le déjane. Todos se le djeron. Todos se le djeron. Hópedal cardiologico. En el tercer mandato. Si hay alguien que le déjane, la crisis cardiaque, por qué se le déjane. Por qué se le déjane. Horacruita en rush. Hópedal carga de courage, y a la victoria. Hópedal parto por qué se le déjane. No es así. El que se le déjane no se le déjane, a un taxi a le gust du dólar. Claro que por qué. Si los comerciantes se han desir a la necesidad de comer en stock, ¿cómo se han desir a la stock? La tierra se ha desir a la stock, ¿cómo se han desir a la stock? ¿Cómo se han desir a la stock? ¿Cómo se han desir a la stock? Si les hombres se han desir a la stock, ¿cómo se han desir a la stock? ¿Cómo se han desir a la stock? ¿Cómo se han desir a las stock? y también hay que serrido, hay que serrido y el pecado pero los pistoles no pueden serrido, porque los pistoles no pueden serrido porque si no hay que serrido, no se llenó el pistoles, ellos sonrido así que lo que hay que serrido hay que serrido hay que serrido hay que serrido La primera persona que le da a la segunda persona Es que se sabe que si lo da la segunda persona En un punto de vista El 1% de las armas es 1% que ha sido el 1% De la gente que se muestra El 1% Ahora hay un oficial No se le puede El señor general, ¿est-ce que tú quieres guardar en el palacio, los militares, los militares? Est-ce que hay una armada senegalese? Si hay una armada senegalese, si hay una compañía de Israélien, si hay una compañía, si hay una presidencia, si hay una policía, si hay una policía, ¿est-ce que hay una armada? 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 Si hay una armada, si hay una armada, si hay una armada, ¿est-ce que hay una armada? Pero el cubro que tiene que ser, no hay un cubro que tiene el Senegal, el estado de siege no tiene que ser, porque no es el presidente. No es el presidente. No es el presidente. Si hay una armada, la ley de la Asamblea Nacional, se presenta un tuteur de la ley de Amadouba, se presenta un mensaje de la ley de la televisión, con los artículos de Brad Jackson, con los artículos de Michael Jackson, con los artículos de Elvis Presley, con los artículos de Mme Serrafal, con los artículos... ¡No se fúen de los artículos y de los artículos! ¿Sabes lo que queremos? Si hay una armada, se presenta un artículo de Macisal. El proyecto de la ley de la ley de Amadouba, se presenta un artículo. Pero él se presenta un artículo. Y eso no se presenta un artículo. Y eso no se presenta un artículo. Soy human slab Joe . Sonłość vienen sang unsusias a callнять 대해서. El proyecto de la ley de la ley de Amadouba, es de un cerebro, la conviene del cerebro. La humanità es la empu пальza. Elو etiquete y de hace menudo como funciona. Pato almare. Cuando me dice que es un niño que me llama, y a alguien que me dice, que es una victima de un projecimiento de los problemas en mi familia, hay que apoyar, quien quiere que te acude a la madre, no te dis a tu mamá, porque me dijeron que mi mamá, pero como el padre, ¿sabes? Así que ahora me huyen como un reo, si me huyen como como un reo su hijo, suver la cara y se empujer a la mano para mejorar tu hijo Y si se ve a la gente que dice, no te lo encourage. En la armada, si uno capturó un capitán, se sabe que es igual a dos personas, igual a dos personas, igual a dos personas. Si un oficial se va a la gente, al menos de 1000 o menos de 2000 personas, pero si uno se va a la gente, se va a la cara. la búsqueda por Donco va ains de la poupa y a la mente de los doncos a la gente conozidos para que para que el rosado a los dos de las mujeres porque no quieren quedar y seremos a los dos de los doncos somos personas que son personnalista él el que te blanketna con un hombre que me dijo que se cabra y están a los policiales y la señora que se lleva a ellos se ponen a nuestro cartazo todos los que le prenden, A, B, C, D, E, F, Z ¡Mierda! 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 A fin de la semana, el padre tenía razón. Era así. No se ha dicho. No se ha dicho. No se ha dicho que... ¡Bass se ha ido a la elección! Pero, realmente, hay que hablar de todo lo posible y lo que puede ser. ¿Crees correctas? Si los que nos quedan, tenemos que estar en 10 horas, pero no le hablo. No le hablo. Fue algo que no le hablo. El señor que no le hablo. Me dijo que era una cosa que era una policía. Hoy, ¿por qué nos hablo? Todos son hueso. Todos los policías están fuera. Todos los policías están fuera. A la hora de que todos los policías fuera. Hoy, todos se tienen que saber. Todos los oposados están en casa. Baja, Shaw, Pasa, Air Force, Angeles, vamos a dare la vuelta a la torre a La Cacabella. Pasa, Aby Nuria y estamos en la Value de la Cacabella. 엔 Elv geil värlo de reversedดé en totes 12. Gracias aовал por ahora mismo lamonthera a su payroll? M jaką bye? En el caso de la Assemblée Nationale, ¿quién es? Los niños y los políticos deben tomar sus responsabilidades. Así que, desde hace tiempo, me agregó a salir de la política y a la vivienda. Así que, muchas veces, no pueden entrar en la vida. Porque cuando les dicen que no me dicen que no me dicen que no me dicen que no me dicen. Así que pensaron por todas las cosas que me enseñaron, yo no digo que me preocupo y ahorro de eso. Porque no soy en política, no soy en la revolución. Lo que yo les dije, vengo desde aquí. Lo que Echec antepetabajo, vengo desde aquí. Maksal no Ciao a la vida de este. Maksal no hay proyectos de la loja, no hay género, no hay negocios de las mujeres. Maksal no hay 9, no hay 2 madres que están n'aminando. Maksal no lo sacro. El hombre no es libre, no puede ser libre, no es libre de la arma y no es libre de la carne. Hasta que nos fuertes nos pasanchas y nos llenormes se le met. Está bien. No me preocupes, yo mi directora yo. No me olvides. No les doyles. Pero el rey la misma y nos llevaron a su hijo. Ahora es que tienes que dejar de la rey la misma. y a 10 euros que se le dieron a 10 euros por lo que yo soy patriarcal y a la france las mujeres están aquí en América las mujeres están aquí las personas que me dicen me dicen que me dicen que si no nadie dice los pacifes están financiando la france de la france la france de los 100 millones en france ¿Quién es el presidente de Samantay? �O Ellos están en la calle, ellos están en la clase de los pobres. Pero en Jakarta, los que me llena en Jakarta, el Senegal, nadie se llama a los chicos, me tiran de Jakarta, Cuando se lleve a la locura, cuando se lleve a la locura, se vete a la locura. Si tu lleve un fuerte vacío en un poco a poco de ventaja, les verificanles. Cuando se lleve 20 huita, llueve un fuerte vacío y la lleve a la locura, no se lleve a la locura, y venez de la locura. No lo sé, si es una guerra, como se llueve la locura. ¿Cuál es el antiguo? ¿Quién era la vida? Máky Sala. Todos los que yo me dijeron, me dijeron, me dijeron que me dijeron que me dijeron pero todos los enseñanzas, me dijeron. Y a todos. Saben los combates. Saben todos los que me dijeron. Me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Me dijeron me dijeron, me dijeron. Me dijeron, mi dijeron, mi dijeron, mi dijeron si me dijeron que sueter un accident y en un accident a los 2 razones. Si se observa que la vida que se negra todos los sacrificios La gente se va acienda y se va acienda. El sac de sacrificio y se va acienda que nadie se va acienda. Los prisiones de la política se pueden liberar. Maman y a la GIGN, la GIGN se va acienda. La compañía Moussa Falou recueillera. Los 100. Más de ellos, todos los 800 personas. Los militares, todos los que nos dicen, se va acienda. El suelo que el sufrimiento es siempre, pero la madre se les da. Ellos que la madre se les da, ellos que no se les da, sino que la madre se le da. Ellos se les da, y a la cara de la puerta y a la cara de la vida. Y a la cara de la puerta. Patria, civiles. Ellos están patriotes. Ellos no saben serán seguros. Ellos están en el canal de la mañana y los goles de la pinguina. Las frías se llanen, las frías se llanen. Las frías se llanen a los que se llanen. Ellos son lo que hacen en safarasos para enfrescer la noche. Los oposidos, les quienes me dicen me conviertan en combatería a una la compañía que me dice. No quiero que ustedes no quieran que les hombres se acercase. No quiero que nadie se acercase que yo que no soy financiera. No soy financiera, no soy financiera. La gente no está en cuenta. Los civiles se han llevaron a la casa y se retiraron. Podemos un poco de desarros. El 3 de diciembre, el marzo, la gente se ha dejado. Si la gente se ha dejado, se le preguntan a los policías. Se le preguntan a los civiles, se le preguntan a los que se les da. Se le preguntan a los civiles. El hombre viene a la cabeza Cuando el 2 de abril Quiero decir Si el 2 de abril no les daño Cuando les daño de que se han usar Yo no tengo mi vida Si el 2 de abril no les daño de que se han usar No es que se han usar No es que se han usar Cuando el 2 de abril no les daño Ellos tienen que irse Ellos tienen que irse Ellos tienen que irse Egal a 7 millones de pertes Psychologías La fuerza de la vida Para salvar la vida de Ousmane Tionko Cuando se ha visto, la vida de Ousmane Tionko Para salvar la vida de Ousmane Tionko No la vida de su partido Pero la vida de Ousmane Tionko Macky Sallu ne va a pas quitté sin Ousmane Tionko Ousmane Tionko, ustedes deben salir Vite-fait, en el tiempo que se reunir Se reunir a un palais Se reunir a la vida de Ousmane Tionko Se reunir a la vida de Ousmane Tionko Se reunir a los responsables La vida de Niet� Simplemente Se reunir a un pacto El rail into las Gomez Un plan que desde la 노y 3 El tiempo que no,對不對 En todo lugar No irá un lucro Momma, struggle no En el momento en que se le dieron, se le dieron en contra para ganar el combate. En el momento en que se le dieron. Los niños, todos los paduoles, se van a ir a la puerta, se van 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 a la puerta central, estaba teniendo un gran armado todos están en un lado mi me hacía el amado y me hacía todo después de la noche me sentía que no se quiera ahora las cosas mañana esa vida la noche tenía más grande la noche había una brigada nocturna no se quiera no se quiera Se arrangó el dinero. Se ha poniado con un gran combate final. En Dakar. Los chicos están�iendo para salir a la semana. Patriote, hicieron suscríbete, los cartes y créditos. ¿Sabes lo que me comunica? No hay internet. Un horario que se pasó. Gaya. Si se financie la piscina, todos los 10 euros, los 10 euros, los mayores y que el trabajo es igual que si los que nos compraden afecinden por ejemplo que a los que nos compraden que nos compraden a ese dinero de una necesidad si hay que tener armas si hay que tener armas lo que neces son la asamble Si se pasa, cuando se va a la armadura de Badiray, el 17, se va a la bomba. Se va a la bomba de 6 kilos de bombas. Cuando se va a la delegación, se va a la bomba de 7 personas. Tenemos que tener armas. Me acuerdo. Estamos en un Etat de 103.000 veces. Tenemos que tener armas para financiar las armas. Para acelerar la procedura, para poder atacar las armas y tener responsabilidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!